Si alguna vez estuviste mucho tiempo lesionado, me vas a entender este sonriso Hola gente linda, aquí estamos con Carlito, con la gran dupla, ¿cómo está Carlito? Buen día, está muy bien, está bueno, lo que va a estar lindo hoy va a ser el día, parece que va a ser entre 23 y 25 grados El explorador chequea todo eso Bueno amigos, estábamos el día que nos hemos lesionado y estábamos el día que volvemos Nos vamos a divertirnos los dos, vos me vas a hacer el aguante en la bajada para que no me golpee Yo me tiré un poquito en los llanos y bueno, la soga, el que esté mejor usa la soga La bici de Pablo Rodríguez de cuando corrió las calles épicas el año pasado, 20-23 compadre Pero, cuatro etapas, corrido ellos, han abandonado, pero, ¿para qué tal la bici? Yo hoy venía ganado, vamos a partir de acá Ah, perdido, ahí está la buena onda Tres, dos, uno, largue Largaron, 65K Bueno, largamos, controlada primero Lamentablemente, por no arriesgar en las curvas, cuida el hombro que está lesionado Se nos aleja un poco el pelotón Todavía estamos cerquita de la punta, estamos a cinco kilómetros recién Faltan 60 Viene el carlito pegado, tremendo Bueno, estas son las partes Más cuidado que tengo que tener Chapa Calvula, relevado, pasa adelante Si puede pasar Derecho voy, derecho Venta, venta Gracias, amigo Ahora sí, ahora tengo confianza Venta Venta Métele, métele Ahí no va a estar Descansemos aquí Vamos pelotón los tres, amigo Vamos pelotón los tres Ahí estamos. Ganada. Ganada. Ahí estamos, Carlos. Llegamos, nogalito. Izquierda. Gracias, maestro. Ahí baja. Este es el paisaje. Bueno, la carrera va constantemente. Conectamos subida. Damos ventaja en bajar. Con el tema de mi hombro. Pero nos sentimos bien con Carlos y estamos en el lindo paisaje. Estamos muy bien en estos 12 kilómetros que vamos haciendo. Vamos a ver un poco de velocidad. Me siento bien, che. Agarrando confianza ya. Amigo, me va a dar un cachito la huella. Ahí está. Gracias, papá. ¿Está bien la bici? Bien. ¿El piloto también? ¿El piloto es? Sí, perfecto y seguro. Agua y sigue, agua y sigue. Sí, perfecto y sigue. Linda celda, che. Bajada, dice el cartel. ¡El cablito! Dios mío. Hermosa, ¿eh? El barrito. Epa, 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 ¿eh? La aprieta, Carlito. Me va dictando muy bien, Carlos, la bajada. Así que puedo copiar camino. Está muy cerruchada con mucha carga que va. Ahí está. Excelente. Ahí está. Caída y fractura, ¿eh? Vamos, amigos, vamos. Vamos muy bien. Tranquilo, vamos. Seguí, seguí. Yo me siento bien. Vamos. 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 Esa es la punta, muchachos. Vamos ahí. Estamos peleándola. Punta de la general, parece que. Bueno, se te salió la cadena. ¿Qué vamos a hacer? Nada, teníamos una bajada. Fuerte. Cuando iba pedaleando, sí, estaba en el aire. ¿En el aire? Sí. Estaba en el aire, bueno. Y era que no estaba puesta la cadena. ¿Ha podido? Vamos, vamos. Bueno, ahí hemos perdido un minuto. No pasa nada, dale, que nos conectamos. Pongamos puesta las pilas y nos recuperamos. Vamos, Carlito. Ahí estamos. Vamos, primero. Vamos, 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 estamos ahí. Ahí conectamos. ¿Qué hemos recuperado? O sea, conectado. Estamos con más confianza. Linda persecución, ¿eh? Moviendo. ¿Cómo es, Fer? ¿Cómo es, papá? ¿Está volviendo? ¿Cómo es, Fer? ¿Cómo es, Fer? ¿Cómo es, Fer? ¿Cómo es, Fer? Va encendido, Carlito, ¿eh? Está en modo cafeína ya. Bien, Carlito. Ahí pasamos los buenos, muchachos. Mucho de gasto de energía ahí y después, pum, va. Lo quita, cadena afuera también. Otra vez. Ahora fue. Otra vez. Otra vez. Tengo la delumbra. Ahí estamos. Ahí, conectamoslo. Con Carlito. Todavía hay carrera. Quedan 20. Estamos en ritmo. Lo siento muy bien. Bajando y subiendo. Bueno, encontramos una zona de pedales muy rápida. muy rodadora, mucho viento en contra tenemos un competidor ahí cerca nomás a la vista así que vamos a darle lo último entonces 18 kilómetros a ver si hacemos a ver si se conecta por el podio y ya se ven no? hasta que me ponen todo de nuevo que lindo sufrir otra vez si papá voy a la cae Pepe finalmente nos cruzamos tantas veces con Diego que nos hicimos amigos y decidimos llegar todos juntos finalmente a los cuatro vamos carmito muy bien muy lindo gracias amigo carnal muy bien carnal amigo felicidad gracias por tirarnos así muy buena que manera de haber cruce de agua no Maduro eh bota loco la nave largó en esta boludo no te la bajas de que veas es mejor una baja técnica que vamos a ver para si quise bajar la baja de que no me ocurre ahora ahora si fuerte aplauso para ellos será premio a la buena onda tanto Diego y su compañero como nosotros hicimos podio porque competíamos categorías distintas que es lo que más ha padecido hoy Carlito tus palabras lo cruce de los ríos lo cruce de los ríos lo cruce de los ríos pero cuando comienzan los bananitas me recuperé y le empecé a dar la famosa chumbimba y ahí me logró conectar un par de pelotones llegué fundido y no me quedo en nada no ciego no yo sigo bien tenía para había apretado un poco más pero bueno no sabía cómo tenía la mano digamos y no tenía hambre nunca comía porque no quería que me quedara sin energía pero hambre no me daba digamos qué bestia bien ahí también entrenado entonces no 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 siento hambre mientras andan lo hice siento que se me baja la energía cuando llego sí me da hambre sería lindo que hubiéramos tenido una asadita falta más gente falta más gente ya no vamos a volver a juntar a a a a a a